Música Quiero ver una película Logan, ¿quieres ver una película conmigo? Bueno, ¿sabes, ya qué? ¿Por qué no? ¿En serio? No ¿Pero a dónde vas? A ningún lado Espera, tengo una idea Música Es hora de ver la película Que Acaba De Pasar Esto no lo viste venir ¿Por qué no? No Acaba No 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 ¡Gracias!